¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Taku, es un gusto volver a verlos. Este video es para comentarles que lo que fue el último mes no ha sido como un mes muy productivo debido a que la situación en mi entorno de vida se puso un poco complicado, que ya en su momento les contaré o si me siguen en redes sociales, en Facebook o Instagram, algunos de ustedes pudieron darse cuenta. Es por eso que los he tenido un poco abandonados aquí en YouTube, pero les quiero comentar que ya nuevamente estamos aquí de regreso. Voy a sacar unos especiales de terror de aquí al Día de Muertos que se viene uno de los meses más bonitos y más que a mí particularmente me gustan muchísimo. Entonces, esperen los nuevos videos que voy a tener ahí para todos ustedes. Asimismo, quiero comentarles que hago este video porque pues hoy es mi cumpleaños y me hace, no sé, he estado un poco apático en estos últimos días porque realmente incluso no quería hacer nada. Pero de pronto mis amigos fue así de, güey, vamos a hacer algo, este, qué onda, Taku, armemos esto. Y decidí decir sí, güey, o sea, hay que dejar un poco la patía atrás. Al mismo tiempo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, de los suscriptores, de los que no están suscritos, de los que no, este, de los que ven ahí los videos y no tienen una cuenta de YouTube, pero que me dejan un comentario a través del correo electrónico, incluso por Facebook e Instagram, porque pues me doy cuenta que todo ese trabajo que estoy realizando, pues tiene sus frutos, tiene, tiene bastantes alegrías al momento de que cuando leo sus comentarios y me dicen, oye, es que veo estos videos con mi familia o los veo con mis hijos o son los videos que la cuarentena me ha levantado de alguna manera para no sentirme, este, tan, tan triste por la situación que estamos viviendo hoy en día, este, pues agradecerles básicamente por eso, agradecerle a la misma vida, a la misma naturaleza por permitirme estar aquí un año más en este camino de vida que con todos sus errores, con todas, este, con todas las alegrías, con todos los triunfos, pues me, me da bastante gusto llegar a este punto, ¿no? De pronto llego y llego como a una línea de, a mi línea de vida y volteo hacia atrás y veo todo lo que he hecho, tal vez no es como la gran cosa, pero hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, agradezco, este, ya no estar en donde estaba antes, ¿no? Que es este, pues un camino que a veces ya no me latía y poco a poco he ido transformando lo que quiero, lo que quiero hacer para todos ustedes y espero que, pues continúe este apoyo, ¿no? Pues ya sin más choro ni nada, este, espero que, pues le sigan dando like a los videos, este, que sigan recomendándolos y pues esperen los próximos videos, no los he abandonado, este, hago este video porque mucha gente me ha escrito que si todo bien, que por qué no he subido videos, muchos piensan que ya no voy a realizar videos, pero no, al contrario, de hecho, pues si se dan cuenta los videos anteriores, pues he hecho bastantes cosas, este, tratando de innovar y traerles nuevo material para ustedes, que ya no nada más se queden las historias de terror, ¿no? Sino que también salir a las calles y buscar nuevas historias, mitos y leyendas urbanas dentro de la Ciudad de México. En fin, pues nos vemos en el próximo video. Soy el Tío Taku. Hasta la próxima. Bye.